Muy buenas noches mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hacer un repaso de algunos ejercicios, algunos casos que se les proporcionó como tarea para que ustedes resuelvan y al día de hoy yo lo voy a resolver para que ustedes crucen la información. Tenemos el ejercicio en la ola número 2, vamos a hacer inicialmente en este video el caso A, nos dice lo siguiente, la hacienda carnerito de cerebro dedicada a la producción de carne ovina, la aguda una producción de 300 cabezas de capones, animales destinados a la producción de carne ovina, con un peso promedio de 30 kilogramos por cabeza, cuyo valor en libros asciende a bolivianos 35. A, si el precio de mercado asciende a 35 por kilo, establecer el ajuste necesario si corresponde. B, si el precio tiene un monto de bolivianos 35 por kilo, verificar si hay una variación de precios, de no ser así, establecer una previsión por fluctuación de precios del 8% sobre el costo de producción. C, si el precio tiene un monto de bolivianos 30 por kilo y tomando en cuenta el principio contable de prudencia, realizar los ajustes necesarios. D, si el precio de la carne ovina de mercado tiene un monto de bolivianos 1350 por animal y además teniendo un saldo de bolivianos 52 en la cuenta previsión, 52 mil en la cuenta previsión por fluctuación de precios, establecer la misma si corresponde. Se pide establecer la previsión por fluctuación de precios si corresponde y asientos contables respectivos de ajuste. Entonces vamos a resolver este caso inciso por inciso. Lo primero que tenemos que hacer, bueno acá yo ya tengo mi Excel, es, tenemos que calcular la producción, para tal tenemos 300 cabezas efectivamente de ganado o vino. Tienen un peso promedio de 30 kilogramos, si ese es el peso y además hay un valor en libros que asciende a 35 bolivianos. Muchos han preguntado esos 35 corresponde, si, corresponde el valor en libros pero por kilo, no olviden que en el inciso A ya nos da un parámetro, ¿no? Que es bolivianos 35 por kilo, entonces esos 35 bolivianos significa que es un valor bolivianos por determinado kilogramo, ¿no? O por kilogramo, entonces si multiplicamos nosotros las 300 cabezas por el peso promedio que es 30 y por los 35 vamos a tener el total de valor en libros, ¿no? Que son los 315 mil, que sería el costo de producción, ¿no? El costo de producción. Ahora bien, vamos a calcular otro dato importante, es el total de pesos de kilo. Son 300 cabezas, ¿sí? Y tenemos 30 kilos por cabeza promedio. Si multiplicamos nosotros vamos a tener 9 mil kilogramos en total que se ha producido. Esos dos datos son importantes, ¿por qué? Porque no olvidemos que tenemos que calcular costos unitarios, ¿no? Y en el, vámonos al inciso A, hasta ahí está todo bien, ¿no? En el inciso A nos dice, si el precio de mercado asciende a bolivianos 35 por kilo, veamos. Precio de mercado asciende a 35 bolivianos por kilo. Establecer el ajuste si es necesario. Para eso tengo que calcular un costo unitario en el inciso A, que sea también bolivianos por kilo, sobre la base del costo de producción, que es esto, ¿no? Sobre la base del costo de producción, dividido entre la producción. En este caso los 315 mil dividido entre los 9 mil kilos. Y eso me va a dar 35. Entonces, en el caso del inciso A, no hay ninguna variación, ¿no? Es cero. Entonces no corresponde, no corresponde realizar ningún ajuste. En el caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso A no corresponde realizar ningún ajuste. Sí, porque el precio es igual al costo unitario, ¿no? Si nosotros sumamos, bueno, el inventario de carne o vina va a ser los 315 mil. No hay ninguna variación, eso no corresponde hacer ningún ajuste. ¿Qué pasa con el inciso B? Vamos con el inciso B. A ver, en el caso del inciso B, tomamos como base todos los datos de la parte introductoria. Veamos cuánto es el precio de mercado. Nos dice que el precio de mercado es 35 bolivianos, también por kilo. No es parecido al inciso A. Tenemos los 35 bolivianos. Y dice establecer... A ver, veamos, dice... Si el precio tiene un monto de 35 por kilo, verificar si hay una variación de precios. De no ser así, establecer una previsión por fluctuación de precios del 8% sobre el costo de producción. Si nosotros tomamos los mismos datos, vamos a ver que el costo unitario, hacemos la división 315 mil entre 9 mil, van a ser los 35 bolivianos por kilo. No hay variación. Si nosotros hacemos la diferencia entre precio y costo es cero. Pero el ejercicio nos dice, establezca una previsión del 8% sobre el costo de producción. ¿Cuánto es mi costo de producción? Dijimos los 315 mil. Entonces, multiplicamos 315 mil por el 8% y me da 25 mil 200. Este va a ser mi monto para la previsión. Entonces, yo haré un asiento contable acá. De ajuste. Cargando la cuenta, en este caso voy a cargar una cuenta del gasto. Esta cuenta del gasto se va a llamar costos por fluctuación. Contra una cuenta de pasivo de precios. denominada previsión por fluctuación. Previsión por fluctuación de precios. Los 25 mil 200. Y con esto hemos hecho la previsión. Sin afectar al activo. No mueve el activo porque resulta ser que el precio es igual al costo. Pero establecemos una previsión por la variación que pueden tener los costos a futuro. Vamos con el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos dice, si el precio tiene un monto de bolivianos 30 por kilo y tomando en cuenta el principio contable de prudencia, realizar los ajustes respectivos. En este caso, nuestro precio de mercado ya no es 35. Ha cambiado a bolivianos 30. Y si nosotros tomamos como dato, los datos iniciales, costo de producción dividido entre producción, tenemos una variación pero de carácter negativa. Hay una variación de menos 5. Es decir, que el precio está por debajo del costo unitario. En este caso, nosotros tenemos que hacer un ajuste. Vamos a hacer la previsión. Pero tenemos que ajustarla, esta previsión. Voy a agarrar los 5 bolivianos por kilo. Y voy a multiplicar por la producción. Que en este caso son los 9000 kilos. Si yo multiplico los 5 por 9000, me va a dar 45000. que tengo que ajustar. En realidad son 45000 negativo que tendría que ajustar. Entonces, yo voy a hacer acá un asiento de ajuste. En el cual, fíjense ustedes, tengo que disminuir el valor del activo. Porque inicialmente, ahorita, se encuentra con un valor de 315.000. Pero tengo que ajustar ese activo. Para tal entendido, voy a sacrificar gasto. Es decir, costos por previsión. O costos por fluctuación de precios. Repito, es la misma cuenta. No hay ningún problema. Utilizamos para estandarizar costos por previsión. Contra. En este caso, disminuimos el activo. Inventario. Es la cuenta de carne o vina. De carne o vina, ¿no? Por los 45.000. Al hacer esto, fíjense que disminuye el costo del activo. Costo del inventario. A ver, vamos a copiarnos este mayorcito aquí abajo. Vamos a ver cómo disminuye. Son 315.000. Entonces, si nosotros hacemos este asiento, fíjense. Copio los 45.000 negativo. Y establezco un nuevo saldo, ¿no? 315.000 menos 45.000. Asciende a 270.000. Si yo quiero calcular mi costo unitario después de establecer la previsión. Entonces, voy a agarrar los 270.000. Y dividir esto entre la producción. Y así devolvianos 30.000. Fíjense que iguala con el precio de mercado. Y bueno, no hay ninguna variación. Se ha ajustado como se tenía entendido, ¿no? Además, el principio contable de prudencia nos dice claramente que nuestros valores del activo tienen que estar expresados a un valor menor. En este caso, el valor menor va a ser el precio de mercado. Por tanto, tiene que estar valuado a ese precio. Vamos con el inciso D. Dice si el precio de la carne ovina en mercado tiene un monto de bolivianos 1.350 por animal. Esto se me pregunta mucho cómo hacemos, pero es sencillito. Vamos a ver. Fíjense ustedes. El precio de mercado nos dice que asciende a 1.350 bolivianos por cabeza, si ustedes quieren, o por animal. Lo mismo, tenemos que calcular un costo unitario. También que sea bolivianos por cabeza o por animal. Si nosotros revisamos los datos iniciales, yo ya tengo... Tengo los cálculos para realizar eso, ¿no? Tengo el costo de producción y tengo la cantidad de cabezas. Sí, tengo la cantidad de cabezas que son 300, ¿no? Entonces, para hacer eso, agarro mi costo de producción, los 315.000, Y divido, pero esta vez, entre la producción de cabezas, ¿no? O animales, que son 300. Y nos da que el costo... El costo unitario por cabeza es 1.050 bolivianos. Entonces, si yo agarro la diferencia entre 1.300 y 1.050, voy a encontrarme que tengo que hacer un ajuste por 300 bolivianos por cabeza. Para hacer el ajuste, para hacer la previsión, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Agarro estas 300 cabezas bolivianos por cabeza y voy a multiplicar por el total de las cabezas que existen, que son 300. 300. Entonces, si yo multiplico 300 por 300, me va a dar 90.000. Y este es el ajuste que yo tengo que realizar. El asiento que yo voy a hacer va a ser el siguiente. Voy a cargar una cuenta. En este caso, tengo que incrementar el valor del activo. Va a ser inventario de carne ovina. Bolivianos 90.000. Pero hay un dato importante. Nos dice, además, que existe un saldo en la cuenta previsión por fluctuación de precios de 52.000. Previsión por fluctuación de precios. Tiene un saldo de 52.000. Entonces, acá voy a hacer una diferencia entre 52.000. 90.000 menos 52.000. Es decir, que mi pasivo, tengo que ajustar a mi pasivo 52.000. O mejor dicho, mi pasivo tiene un saldo de 52.000. Esto es interesante. Fíjense, mi pasivo tiene un saldo de 52.000. Pero, no me sirve de nada hacer esta diferencia. A menos que hubiéramos sacrificado activo. La diferencia hubiera sido por 38.000. Es decir, que si yo agarro un mayorcito de previsión por fluctuación de precios. A ver, hagámoslo de la siguiente manera para que se entienda. Previsión por fluctuación de precios tiene 52.000. Este es nuestro mayorcito. Acá está. Vamos a hacerle su borde. Y acá está. Previsión por fluctuación de precios tiene 52.000. Pero, de nada me sirve. Porque significa que ya tengo un saldo de previsiones de datos anteriores. Pero, en este caso, yo tengo que llegar a estos 1.350. Entonces, no me sirve de nada tener ese saldo. Lo que sí voy a hacer es crear una cuenta aquí. Que va a ser previsión por fluctuación. O aumentar esta cuenta. Previsión por fluctuación de precios. Los bolivianos 90.000. 90.000. Y bueno, con esto ya he hecho el ajuste respectivo. Veamos. Hagamos un mayorcito. Hagamos nuestro mayorcito. Veamos si ha ajustado. Vamos a ver también la incidencia del pasivo. Como varía. Si hacemos este ajuste, fíjense. Primero, en el caso del inventario. Voy a subir 90.000. Mi nuevo saldo va a ser 405.000. Y mi costo unitario, después de la previsión, va a ser 455.000 dividido, en este caso, entre 300 cabezas. 1.350. Y efectivamente llega a cuadrar con el dato que tenemos del precio de mercado. ¿Qué pasa con previsión por fluctuación de precios? Aumenta. 90.000. Y mi nuevo saldo de previsión por fluctuación de precios va a ser 142.000. Y listo. Con eso se ha ajustado tanto el activo como el pasivo. Si tienes 52.000 de saldo, bueno, ahora ya no es 52.000. Porque con este ajuste ya llega a 90.000 y asciende a 142.000. Bueno, muchísimas gracias. En otro video resolveremos el siguiente caso. Hasta otra oportunidad.